Saludos Si En la Academia de Caballeros Vamos Y dormimos hasta la noche Nos encontramos esto Vale Y se dice Que por la noche Por la Academia de Caballeros Se oye llanto de una mujer ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Uy! Se oye... ¡Oh! ¡Ay porca! ¡Que alguien me ayude! El retrete mágico ¡Uy! Necesito papel Un poco de papel Por calidad Sirve cualquier cosa Mientras sea papel ¡¿Qué PHP tú?! Debe a ver... ¡Hau! Ehhh! ¡Hau! 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 Oye, pero es que, a ver... ¿Intento abrir eso? Vale, nada A ver Necesita papel Está ahí con llave A ver, ¿alguien tiene la llave? Uy, ¿qué quieres tú? Vale Vale Insectos Vale De los insectos que me traigas Vale Que me pago por cada bicho Que le dé ¿Está bien? Vale Vale Sacraliposa Vendo De sacraliposa Cinco Vale 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 Y Debemos Entrar al cuarto Bueno, al retrete A ver si alguien sabe algo Vale, nada ¿Tú sabes algo? Bueno, vale A ver si alguien sabe dónde está Oye, Link Tampoco Tampoco Muchas puertas están cerradas con llave ¿Tú sabes algo o nada? ¿Tú sabes algo o nada? A ver De gracia ¿Sabe algo o algo? Sí Sí Ella sabe algo Por aquí hay algo ¿Me estás ocultando algo? Bueno No No A ver si él sabe algo No sabe nada Vale Vale El cuarto de celta Bloqueado Igual Aquí Tampoco Tampoco se puede entrar Es muy raro esto Bueno Pues Lo único que sabemos Es Muy tenebroso esto Bueno Vale Vale Nada Pues Vale A ver Es que solo pone examinar Papel Necesita papel No sé dónde conseguir He tenido una idea Y si Y si Duermo Hasta la mañana Y voy a repetir Uy Este sabe algo Te ayudo ¿Quién quiere? Vale 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 Oye ¿Qué tarea? Este papel Sí Vale Vale Gracias Ok La loca del retrete La loca del retrete Vale Vale A ver A ver A ver Eh Bueno Por lo principal Que Es una persona A ver En En el piso de arriba Esto es muy misterioso Aquí Aquí está Tan 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 Pues Dos opciones A dormir otra vez Sí Yo creo que será A dormir otra vez Ya Ya Dormir Tan ¿Qué? ¿Quién es esto? Hoy. ¿Quién es esto? Hoy. No hay nadie. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Fanny. ¿Se siente? Bueno, se siente. Es que... Da un miedo eso. No sé qué es esa cosa, pero le voy a dar a Graciel. Y si resulta que no la quiere, pues a la cosa esa. Vale, pues lo siento mucho. Da. Voy a hacer un esfuerzo. Y habrá que darle a la mano esa. Pero es que... Oye. ¿Qué? Oye. Bueno, igual, ¿no? Pero es que a ver... Tampoco sé qué pasará si le damos papel. Pues a dormir por la mañana y a buscarla. Y si no lo encontramos, finalmente se hará. Que tampoco sé qué pasa si le damos papel. A ver, a buscarla. Me parece que estaba en clase. Estaba aquí. Sí, estaba aquí. Darle la carta. No sé darle la carta. Me parece que se va a dar un desgusto. No. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vale, tengo el sobre, eh, ya está, ya está, a ver Corby, que igual no me da gracias, vale, nada, pues, a hablar con la madre. Pobre Link está durmiendo tanto, que después no podrá dormir durante una semana entera. Así que tenemos que elegir. Darle la carta o darle a la mano. A ver, hasta la próxima noche, si pasa algo. Es que ahora me da pena. Pero tampoco sé, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera dado? Vale. Vale. Pues bueno... ¿Tú sabes algo? ¡Ah! Bueno, pues hasta aquí este misterio. Si sea algo, volveré a grabar otro vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!